Ángel de amor Que para que el sufrista es un desamor Quería decirles, me da no sé qué Que separen unos señores periodistas Para que se sienten otros señores periodistas Pero tenemos cinco citas Y llegaron también Lucas Ah, también están ellos Bueno, no, no, maravilloso Muy contentos, muy contentos Te están robando protagonismo Lucas Sí, lo vengo viendo Lo voy a echar Voy a traer otro Tengo miedo que me saque protagonismo ¿Quién es el rubio que se sienta al lado de Lucas? Yo no sé ¿Y colorado? ¿Quién es el colorado? Sí, escuché una cosa No, que yo le digo a Alberto Que ahora dice que Ahora empieza a prepararse para la vuelta Ahora empieza la elección Ahora empieza Claro, claro Yo digo que en primer año Yo me llevé once Mi viejo me había prometido regalarme un porté Si yo no me llevaba ninguna batería Me llevé once Ah, entonces fue bien Todas Muy aplicado por lo que se ve Y yo dije No hay problema Doy en diciembre y en marzo Me fue como el culo en diciembre Y empeoró en marzo Repetí Ah, bueno Lo digo a Alberto Siempre se puede estar peor Lo que no se hace en un año No se hace en dos meses Coincido absolutamente Y además hay mucha gente Que no fue a votar ayer todavía Y por lo general La gente que se suma a votar Entre las PASO Y las elecciones generales No vota el oficialismo No 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 Así que ojardo Además Menos vota un oficialismo perdedor Menos Vos te sumás al tren de la alegría No al tren del horror Ahora Hay un grave problema ¿No? Sí Varios problemas Que hay que analizar Sí Qué paliza Digámoslo Qué paliza No, una paliza Más allá de eso Estamos con muchos problemas Porque hay Un gobierno Que no tiene poder Sí Y que el gran enemigo Lo tiene adentro Que es Cristina Sí Un país Empobrecido Destruido Por este gobierno Bueno, sí, claramente Sin futuro El único futuro que tenemos Es pensar que ganen los otros Nada más Esa es la carta ganadora Sí Pero Además de todo El problema de una mujer Que todos sabemos que Algún problema tiene Sí Porque sin problema No puede ser así Y que ella en este momento Tiene el Yo me había hablado de Nerón Hizo una analogía El que quemó Roma El que tocaba la lira Mientras Roma se incendiaba No, no Él la prendió fuego Roma Si no puede ser mía No será de nadie La quemó Y que hay que Sacarle a Cristina Los fósforos de la mano Porque una mujer así Con desesperación Es capaz de huecos Es capaz de huecos Sí Y una vez me dijo un K Yo lo contaba Y te lo voy a recordar De nuevo Otra vez Como dice Alberto Le recuerdo nuevamente Que Una vez me dijo Un kirchnerista A la mesa chica de Dualde Estos se tiran Porque Cristina es el marido Estos se tiran Dice No te equivoques Estos se tiran Por la barranca Con todo el pueblo arriba Bueno Sí, sí Cuando te caes Te llevas puente El mantel Esa es la De siempre Es la gente Con el espíritu de venganza Si yo caigo Caen todos Si yo caigo Caen todos La vi muy Muy sacada De hecho no habló Y en un momento Creo que Tolosa Paz Está viralizado el video La va a saludar Le hace punito Y la cara de Cristina Le hace el punito De compromiso No, no es tremendo La cara de Cristina De Te quiero matar Algunas fotos son No, tremendo Lo que pasa es que El objetivo de Cristina Es no ir preso Cuando todos dicen La lucha Latinoamericana Que no haya loafer Con esto Venezuela No, no existe eso Lo único que existía En la cabeza de Cristina Todo el tiempo Es limpiar causas Limpiar causas Y ahora los de Comodoro Pi Viste que son Van y vienen Van y vienen Preparate Otra vez se prende todo Igual Igual Comodoro Pi Modo on Todos quieren volver al country Que los aplaudan Claro Los jueces Vienen La metitan en casa Sí, sí, sí Igual sacaron a todos Esos mismos jueces Que yo le decía Los minios Jarvides El otro día El día que murió Jarvide Yo dije No se confundan Hay muchos minios Jarvides Más correctos No, igual Esos minios Jarvides Son peligrosos Porque los Jarvides Cuando veía que las papas quemaban Se daban vuelta Son así Vos siempre Del panqueque Tenés que saber Que un día te lo comes vos Pero el otro día Se lo come otro Porque el panqueque Va para cualquier lado Igualmente Igualmente Te digo Espero dos cosas Primero que la oposición Que no es Macri Para ellos sí Pero sigue siendo Porque todavía no tomaron conciencia Es todo La reta Es todo Los radicales Es Milley Es López Murphy Fue todo Fue tremendo Manes Fue Manes Todo lo que no voten a ellos Esa posición La izquierda Todo Y hay una oposición maravillosa Que yo hoy lo recordé tres veces Lo voy a recordar toda la vida Yo me imagino el tipo de la matanza Que le han mentido 70 años Que siempre vivió en el barrio Con la chapa Y que ahora fueron a llevarle Bolsa de comida Y 10.000 pesos Que le dijo a la familia Miren La verdad Pasaremos hambre Seguiremos revolviendo la basura Como mi padre y mi abuelo Pero les voy a votar en contra Claro Claro Totalmente Totalmente El que jugó lo único que tenía Que era un bono Claro Se lo jugó Dijo no Es lo que el amigo Dippy Suele decir Guarda porque ustedes subestiman Al de la matanza Para que la matanza Ganan de cabeza Está bien Ganó Pero hay un sector Que pese al plan Pese al asistencialismo Pese a todo lo que ya sabemos Bueno Yo ni yo escuché ayer tarde Que van a mandar a los vecinos A convencerte No entiendo Sí Dijo al presidente A partir de mañana Quiero que los vecinos Los militantes Vayan a sus vecinos A convencernos Tienen que convencer El gobierno con medida Ahora yo te digo una cosa Cuando El voto que yo sepa A mí me enseñan de chico Es espontáneo Es lo que vos sentís Si no que te convenzan Si vos después de 12 14 años de gobierno ¿Necesitas convencer Todavía a un pobre? A mí convencerme Sonó recordarle Todo lo que tienen Gracias al gobierno Sí, nada Ahora escuchá Chaco Una provincia pobre Una provincia pobre Peronista Donde gobierna Tremenda victoria De Juntos por el Cambio 44% A 35 Una paliza Pero disculpa ¿Vos te crees que el chacoenio Mira las patas Y nos las ve en el barro? Bueno Bueno Pero digo Santa Cruz Donde La tierra de ellos La conocen todos Ganó junto por el cambio Sí, pero las conocen todos Lo que pasa es que Bueno, pero históricamente ganaron ahí Ese es el cambio A ver Esto es un análisis Dale Yo militaba con Moro en San Isidro Sí Hoy votaría Jamás Ni loco Pero en ese momento Había Estábamos influenciados por la democracia El espíritu de Alfonsín Claro No es lo mismo antes que ahora Chaco ¿Qué me han hecho? No, acá Territorio de Cristina Santa Cruz La gente sabía que eran chorros Sabían que eran capangas Sabían que eran mala gente Pero eran los poderosos Sí, claro Hoy ya perdieron el poder Pero ¿Sabés lo que es que hayan perdido 17 provincias? Que todo el mapa esté pintado O de amarillo O de verde Pero cualquier color que no sea azul Es muy fuerte Es un cachetazo inédito Con el peronismo unido Este es el dato central Y piensen en el conurbano Ahora van a salir a decir Que es la lectura Que el kinerismo El peronismo termina siendo Un partido del sur del conurbano Porque perdieron en todo el conurbano Se va chicando Pensá que perdieron en A ver, en Quilmes Perdió masa en Tigre Pero pará Qué coherente que hayan perdido en Quilmes Porque la gestión de Mayra Mendoza Totalmente Yo nunca vi algo tan desastroso Como la gestión de Mayra Mendoza Sí, seguro Y conozco Veo lo que está pasando en Quilmes Un desastre Tierra de nadie Un desastre No hizo nada Y bueno Y lo de masa en Tigre Ahora Muy fuerte Muy interesante Pero ¿Sabés lo que pasa en Tigre? Hay dos masa El por arriba y el por abajo ¿Cómo así? Una cosa Claro Acá estuvo masa Hasta que la gente se dio cuenta Que Tigre lo hizo Uvieto No masa Ah, está bien Masa siguió sobre Lo que dejó Uvieto Que era muchísimo Que fue muy bueno Él blanqueó las palmeras Que dejó Uvieto Intendente vecinalista Que murió Excelente En 2005 2006 Excelente Intendente lo mejor Puso Tigre allá De un bañado Y otro Tigre Por abajo Que es la gente Orillera Y la gente de Nordelta Los dos pobres Los pobres y los ricos Los ricos Masa no lo quieren Y los pobres menos Claro Porque se siguen inundando Claro Siguen pobres Y los únicos que vieron Que en Tigre crecieron Fueron Malena y él Claro El reto no creció ninguno Pero que derrota Igual como mensaje Digamos Pensá que el aparato electoral Funciona Y sin embargo Para mí fue un mensaje A la carrera de Masa A la carrera política de Masa A lo que él hizo de su persona 44, 22, 11 Y ahora Es que no hay más Ya Ahora ya gracias a Dios No hay más Ni punteros Ni Hay cosas de estrategia política Escuchame San Martín Que vos conocés muy bien Que siempre hablás de Catopodis Un desastre Una paliza le dieron a Catopodis Pero es que es un desastre Ya no cambiemos En San Martín Pero si San Martín Se cerró la industria Y copó el narcotraficante La banda de Mameluco La villa oculta La venta de armas Si es eso Y el vecino lo ve Vos te crees que el vecino Que sale de San Martín Y no puede volver Antes de las 6 de la tarde Y que vuelve Porque lo matan Está bien Pero vos pensaste Que iban a perder En todos esos distritos Más allá del divorcio La descomposición Nadie pensó Que iban a perder Es un golpazo Es descomunal Yo creo que Si se hubieran dado cuenta Si se hubieran animado Hasta los formoseños Hubieran cambiado No fue mala la elección No, no, no Pero después Todo lo que pasó Pero si se animan La pueden cambiar Fue de las peores De la historia en Fran Pero si se animan De que se puede Digo, no sé Cómo le va a ir después Pero que se puede Intentar cambiar Por lo menos Acá esto que hay Claro Pero para lo que te decía Vos pensaste Que iban a perder En el conurbano No, ahí te iba a decir Yo pensaba Que con un empate Es más Hablábamos con Agustín Rodríguez Digo, che Mi abogado Che, que somos amigos Políticos Los dos militamos Juntos toda la vida Si gana Tolosa Paz Por tres puntos No les alcanza Y bueno Conforme ¿En una mala elección? Sí Pero nunca hasta París No, esto no se lo esperaba Nadie Ahora, les hago una pregunta A ustedes Porque han habido Casos de elecciones Que en las PASO En el camino que va De las PASO A la elección Final Hay una especie De cambio O mejora del oficialismo No, de la oposición De la oposición Siempre de la oposición O sea que no va a mejorar De acá De las PASO No, puede mejorar El oficialismo El único que hizo un milagro Fue Macri Macri no le alcanzó Macri subió siete puntos Había sacado 33 Y terminó sacando 40 Ganó entre las PASO Y las generales Siete puntos Pero así todo Creo que sumó Dos millones y medio de votos Dos millones Pero no le alcanzó No le alcanzó Y bueno Y era oficialismo Ahora hay que ver Qué pasa acá Con el oficialismo Pero es distinto el escenario Por lo general La gente que no va a votar Es la gente de la oposición En las PASO Claro No quiero dar pronóstico Porque no me gusta Porque soy tendencioso Porque tiene que ver Una sed Les voy a explicar Por qué estoy contento Yo no estoy contento Que perdió Alberto Yo estoy contento Que no van a leer Los senadores Que le hace falta Por la impunidad de Cristina Mi problema No es con Alberto Fernández Porque si yo me hago Prologa con Alberto Fernández No sé lo que es la democracia Porque es Pobre presidente Hay que sostenerlo Hay que sostenerlo A mí me preocupa La verdadera artífice Del mal La patrona del mal Y Cristina Puedes preguntarte Algo más ególatra Más frívolo Sobre nosotros Sobre el periodismo Porque ayer charlaba Con Juan Cruz Yo decía Charlábamos Yo decía Yo tengo miedo Antes de la elección Que si gana el kirchnerismo Por mucho En la provincia de Buenos Aires Por 10 o por 15 Estemos nosotros Desfasados de la realidad Claro Porque ¿Qué realidad vemos vos, yo, Eduardo, Majul? Leuco Leuco Todos los periodistas Que estamos siendo muy Que estamos siendo duros Estamos siendo muy duros Con este gobierno Vemos una realidad Que palpamos Que sentimos Que hicieron mierda la economía Que se cargaron 113 mil personas Que se robaron la vacuna Yo decía Bueno Guarda que esto después Puede no reflejarse en la elección Era mi miedo más íntimo Y era lo que decían las encuestas ¿No? Cuando veo El número Juan Cruz me dice Vos fíjate Que no estábamos diciendo pavadas Que podemos exagerar Podemos tener bronca Por situaciones personales Pero pavadas No estábamos diciendo A mí me reconfortó La explicación Filosófica de la moral Es la coincidencia Entre lo que hacés Y lo decís Creo que nosotros somos Ayer lo veía El fantoche de Navarro Por segunda vez Tercera Sí, disculpen lo que voy a decir No, pero en mi barrio Lo hubieran hecho Como te gusta la chota Porque Tres veces Equivocarte con lo mismo Ganó Scioli Bueno, entonces Otra vez Sí Otra vez Me arrojó Hay algo Entre ellos Pero realmente Yo creo que No sé Yo si hubiésemos perdido Sastinencia Cuando digo Perdimos O ganamos No estoy hablando de Macri Estoy hablando de los argentinos Porque acá Había una banda de Vándalos Una banda de delincuentes Queriendo quedarse Con la patria Pero cuando siento Que si hubiésemos perdido Yo estaba igual feliz Porque cumplí con la misión Porque no mentí Para engañar a la gente A la gente Todos ustedes Y yo Le quisimos explicar Lo que estaba pasando Porque lo sabemos Y nada más Porque la culpa Vos dijiste recién algo Contra No, el gobierno Está en contra del periodismo Porque se mandan las cagadas Y pretende inmoralizarnos Está bien Para que nosotros No lo digamos Esto es como ver Un chorro en la esquina Y decir No, es un estudiante Sos cómplice del chorro Y yo no soy cómplice De los chorros Realmente Y si Navarro Se lleva 65 millones Claro Yo todavía debo Mis expensas Y tengo todo el derecho Del mundo de decirlo Esto es como Cuando me sacaron La foto del Porsche Y si querés Vengo en un Rolls Royce Porque yo laburé Toda mi vida Y nunca agarré un sobre Obvio Te escuché con ritando Viste Lo hago por convicción Y vos también Y todos nosotros Y este hoy Me llamó a la mañana Y me dice Bueno, si me dieran 65 millones Como a Navarro Yo digo no sé qué cosa Que gana Cintia Fernández Que gana Cintia Fernández Che, sacó 90.000 votos Cintia Fernández Bueno, está muy bien Pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué culo? 90.000 votos ¿Qué culo tú? 90.000 votos Hay 90.000 personas Que votaron a Cintia Fernández Está bien Nada, es un dato Para pensar Para pensar en la Argentina Escúchame, millones Que votaron a Cristina Bueno, está bien Pero yo digo otra cosa Pero no importa Es para otra discusión Pero es más adelante Ahora dejémoslo Dale, dale Pero él me dijo eso Y yo dije Estoy seguro que te doy 65 millones y no lo haces Porque para algunos Laburos se nace Coincido Totalmente ¿Entendés? Yo creo que si a vos te dicen Decís que estuvo bien vacunado Todo el mundo Te doy 65 millones Yo Arrancamos diciendo Muy bien vacunado Todo el mundo Lástima que en el caso De mi familia se equivocaba Y me costó la vida Un pequeño detalle Por eso no Esto yo creo que ganó Volvemos a recobrar fuerza En decir Voy a votar Pero pierdo Hoy te escuché Estás hablando con Ritondo Yo también lo escuché Como Johnny Y dijiste que estabas pensando Erradicarte en Miami Pero claro Y lo dije mil veces Es más Dijiste a algunos compañeros Y no nos nombraste Estuviste muy mal Cada vez que hablábamos de Miami Me decía Johnny Piensen en mí también Llevame Llevame Hoy te puedo asegurar Que ya ni me gusta Para un mes Miami Con 15 días sobra Pero porque hay que luchar No A nosotros nos sigue gustando Pero no Es lindo para tomar solo hoy Como fue toda la vida Es precioso Pero hoy Yo creo que todavía Podemos Eso es un romántico ¿Por qué? Y por la ilusión Que te ilusionás Yo creo que Esto te demuestra Que se puede concretar Ganamos Se puede hacer un país mejor Para que nuestros hijos No se vayan Porque Johnny O cualquiera de ustedes Nos podemos ir Sacás un pasaje Te vas Yo estaba sacando la cuenta Puedo aguantar dos años En Miami Buscando laburo Y después Si me va mal Me vuelvo Porque esta es la tierra De la posibilidad La mayoría de la gente no Pero mis tres hijos No Y también Yo no me puedo llevar a mi mujer Y vos no te podés llevar a Mauro Y no los podemos dejar Totalmente Escuchame Bobby Hacemos la obra esa Que haces acá Ya y listo ¿Cuál? La que es el monologuista Algo vamos a hacer Público latino allá Escuchame No, no No es lo mismo No es lo mismo No, ganamos en dólares Sí, no es lo mismo No sirve No sirve No sirve No, no sirve Porque no te entiendes No puede ser que es romántico No, porque La gente te ve como duro ¿Viste? Como implacable No traje este champán Para brindar Nada Dentro de dos meses La tengo en el freezer Muy bien Chau Chau